Vamos a continuar. Venimos a San Francisco de Macorís con un tema local y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y es que el alcalde de acá de San Francisco clausura temporalmente pica pollo chino por mal manejo de desechos. El alcalde de este municipio, el señor Alex Díaz, ordenó ayer la clausura temporal del reconocido pica pollo chino PENPEN. Ubicado en la Avenida de los Mártires, la medida se tomó debido a que los propietarios del establecimiento han sido acusados por manejar inadecuadamente los desechos sólidos y lanzar otras sustancias que afectan la salud pública. Díaz explicó que la insalubridad en el área ha persistido, lo que llevó a la decisión de clausurar el negocio. Además, se enfatizó que continuará con la regularización de los espacios públicos y que aquellos que violen las leyes enfrentarán consecuencias. Desde el inicio de su gestión, el alcalde ha destacado la importancia de la limpieza y la recuperación de los espacios públicos en el municipio. Y esta acción es parte de su compromiso con mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. A propósito de este tema de clausura de este negocio acá en San Francisco de Macorís, frente al Parquecito de los Mártires está ubicado. La pregunta del día. ¿Qué opinan ustedes? ¿De cuáles otras acciones cree que debe el alcalde? ¿Qué otras acciones cree que el alcalde debería tomar para garantizar la limpieza y recuperación de los espacios públicos en San Francisco de Macorís? ¿Qué entienden ustedes, nuestra gente, que debe de continuar haciéndose o de cambiar o de mejorar en lo que tiene que ver con las acciones para garantizar la limpieza? ¿Qué hay que hacer? Adelante, Gerjano. Bueno, miren, lo primero es que respecto de esta clausura, que es el tema principal, la línea central del tema, lo importante sería tener el conocimiento de si el alcalde, primero tiene la facultad. Yo voy a ser honesto, desconozco si la tiene o no la tiene, porque no he estudiado a profundidad la ley 176-07 de clausurar un negocio y luego, voy a esperar a que llegue Francis, que conoce perfectamente lo que tiene que ver con los temas municipales, y luego si ha cumplido con el debido proceso, y esto es muy, pero muy importante y es una sugerencia que le voy a dar al alcalde, en caso de que no lo esté haciendo, y estoy partiendo de supuestos, porque no tengo, ni he hablado con el alcalde, ni he investigado el caso, por tanto, prácticamente me voy a quedar muy aéreo con la opinión, y por eso no voy a llegar a ninguna conclusión directa, precisamente porque no tengo el conocimiento de causas profundo. Pero sí, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha establecido que respecto de lo que tiene que ver con el debido proceso, eso atañe a todas las instituciones públicas y privadas. Ejemplo, un colegio privado no puede expulsar a un estudiante porque sí y ya. No, 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 el Tribunal Constitucional dice todo el mundo, todas las instituciones tienen que apegarse al debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Bueno, lo que establecen las leyes. En este caso, bueno, alguien está incumpliendo con, y si se le dio la debida, si se le puso en mora. Es decir, mire, le estamos advirtiendo mediante un acto de algo así que usted está infringiendo la ley, y por tanto, si lo sigue haciendo, le vamos a poner una multa y le vamos a cerrar el negocio. Estoy citando un ejemplo, porque lo importante sería que Francis nos explique cómo es ese procedimiento respecto de la, que repito, lo desconozco porque no es mi área de estudio. Y entonces, respecto de esto, ver si el alcalde está cumpliendo. Yo escuché en el video que él dice que lo han visitado más de diez veces, pero el tema sería de si él tiene esa constancia de esas visitas, si él tiene esa documentación a través de un ente público que tiene fe pública, que diga sí, se le puso en mora, se le advirtió que dejara de hacer lo que estaba haciendo, y entonces procedimos a cerrarle el negocio. Esa parte es importante saber si se está cumpliendo para que luego entonces no vayan a esta persona, suban a un tribunal y el tribunal le dé ganancia de causa por no haber hecho el procedimiento de manera correcta, como sucede en gran parte de los casos aquí en República Dominicana. Cuando usted revisa las sentencias del Tribunal Constitucional, se encuentra con que decenas, decenas no, cientos, para no decir miles, cientos de sentencias de la Suprema Corte de Justicia le dan para atrás. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el debido proceso. Y entonces es importante saber que todas las instituciones públicas o privadas están obligadas a cumplir primero con el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? No es lo que la gente te aplauda a través de redes sociales. No, no es eso. Es que mire, si hay que advertirle a una gente, si hay que notificarle, notifíquele. Y luego entonces debe ser el plazo que se le dio para el cumplimiento, no lo cumple, entonces usted procede dentro del marco de la ley, siempre y cuando sea dentro del marco de la ley. Respecto ya de lo otro, yo creo que es importante que se siga fiscalizando, repito, cumpliendo con el debido proceso y tratando de conseguir una mejor ciudad, pero para todos. Porque si aquí vamos a comenzar a decir, estamos recatando los espacios públicos, dejémonos de hipocresía, aquí hay muchísimas casas que tienen la cera tomada, tomada. ¿Y qué vamos a hacer con esas casas? O le tumbamos la pared o dejamos a los que la están ocupando. No sé si me voy a entender. O sea, tú no me puedes a mí fiscalizar porque yo estoy tomando una cera y entonces el de la esquina, del frente, tiene la cera también tomada y tú no lo fiscalizas. Tiene que ser para todos. ¿Por qué si no? Entonces se convierte en un relajo. Ayer, casualmente, yo hablaba con un comerciante de La Libertad y él decía, y atención, Alex, para que lo sepas, mire, yo estoy loco porque Alex venga aquí, porque es cierto, esto hay que limpiarlo, pero vamos a tener que ir donde es fulano, que tiene un supermercado más adelante, que tiene su guagua cruzada. Y es verdad, yo pasé por ahí, la vi la guagua. Cruzada, ocupando el espacio. En la cera. La guagua está parqueada en la cera. Y es un empresario que ojalá él sepa, para no mencionar el nombre, quites a guagua de ahí, hermano, porque ese guagua está ocupando la cera. Por donde tú vas caminando, el guagua está parqueado, tú tienes que salirte y caer en la libertad. Entonces es importante que el pueblo y que la alcaldía sepa cómo manejarse en estos procesos. Muy bien, José Manuel. Bueno, escuchando a Yerlian, me dio por pensar en la parte en que mencionaba si el alcalde tiene la facultad para hacer esa clase de procesos. Me daba por pensar si él no se estaba tomando también atribuciones que corresponden a la salud pública, al Ministerio de Salud Pública. Yo veo bien que se regule esa clase de cosas, principalmente por el asunto de la higiene, el manejo de los desechos en establecimientos que son de alimentos, de comida. Vimos ahí en el video que la basura estaba prácticamente en frente del negocio, fuera, eso atrae moscas y demás insectos y puede afectar el producto que ellos mismos expenden ahí. Pero vamos con lo legal. Las atribuciones del alcalde, bueno, habría que esperar a Francis para que conoce a más profundidad la ley que rige, las leyes que rigen este municipio, en su categoría de leyes municipales, para ver si el alcalde tiene las atribuciones de cerrar negocios bajo esa ley. Y hacerse la pregunta, ¿se hace con equidad? Ya que lo está haciendo, ¿se hace con equidad? ¿Se hace con justicia? ¿Se hace con el debido procedimiento? Procede así, de igual manera para otros negocios que ya han cerrado. Alex Díaz, al principio de su primera gestión, hizo un excelente trabajo, por ejemplo, en recuperación de espacios públicos, aquí en San Francisco de Macorís. Delimitó las aceras, marcó unas rayas amarillas hasta donde correspondía el espacio para los peatones y esas cosas. Quizás al pasar de los años esa clase de acciones sea un poco más delicadas y problemáticas de realizar, pero no dudamos que haga un buen trabajo en ese sentido. Entonces, ya pasando a esta parte sobre el control de los desechos sólidos, la salubridad de los negocios, la basura, no hay, o sea, no es solamente ir, cerrar, multar a un negocio, amonestar a un negocio, es también dar las condiciones necesarias para que esos dueños de locales puedan disponer de manera adecuada de esos desechos sólidos. Colocación de zafacones, colocación de envases, o que por lo menos en las proximidades haya envases adecuados para poder colocar esos desechos, disponer de ellos de manera adecuada. Yo creo que debería empezarse por ahí, dando las condiciones para que se puedan manejar los desechos sólidos de manera adecuada y luego los que violen esas disposiciones, sí, aplicarles la ley o los reglamentos existentes. Esperemos, Alex apenas está iniciando, nuestro buen amigo Ales Díaz como alcalde, hay que ver cómo sigue procediendo en estos casos, si también los comerciantes, los dueños de negocios, al ver estas acciones pongan sus barbas en remojo y busquen ellos mismos soluciones para disponer de los desechos sólidos. Mientras tanto, creo que la carencia de condiciones para poder hacer esa labor de manera eficiente, condiciones que debe aportar el mismo ayuntamiento municipal, ahora mismo, pues, no existen y muchas personas no se van a comer su basura, tienen que disponer de ella como entienden que deben disponer. Aunque sí, sé que se ve feo que usted llene el frente de su negocio de basura y que eventualmente su negocio se llene de mosca, eso amerita una solución y creo que, bueno, ya el alcalde ha empezado con eso, pero sí que ponga condiciones favorables para que ese proceso se pueda llevar a cabo de manera eficiente, efectiva y que no afecte a la salubridad de los consumidores. Muchas gracias, José Manuel. Nosotros saludamos a nuestro compañero Francis Rodríguez que se agrega al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Gerjan. José Manuel, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Francis, pues te esperábamos. Sí. Los muchachos planteaban algo interesante para ver si puedes enfocar el tema en esa línea y es el cumplimiento de la normativa en la clausura o cancelación temporal de espacios o de negocios. Mira, el ayuntamiento tiene una ley orgánica, digo, una ley institucional y que sus órganos actúan conforme a esa ley adaptándose a la situación de la comunidad que le corresponde administrar. Pero es una ley como marco y el derecho municipal es real porque se circuncribe al territorio en el que se desarrollan las actividades de un ayuntamiento, X, en este caso San Francisco. El crecimiento que ha tenido San Francisco de forma desproporcionada y desorganizada genera en estos tiempos la obligación de un administrador municipal de organizar, ya sea por un encuentro previo para advertirle, indicarle claramente cuáles son los modos de comportamiento y sus obligaciones y dentro de las que tiene el ayuntamiento, en este caso la alcaldía, está, y yo me voy a referir a la ley, es la siguiente, su artículo 60, desempeño y atribuciones de la alcaldía, en este caso dice sindicatura, el número 8 dice que el alcalde tiene la autoridad, si es por el cumplimiento, de la concesión de licencia de apertura de establecimientos fabriles, industriales, comerciales o de cualquier índole y de licencia de obras en general, salvo que la ordenanza y las leyes sectoriales de acuerdo a las normativas del plan ordenamiento territorial, planeamiento urbano y el medio ambiente vigente en las leyes nacionales, en los reglamentos y ordenanzas propios del ayuntamiento, propone al consejo municipal la solicitud de expropiación inclusive de terrenos municipales, es decir, de forma forzosa, con una simple firma, el ayuntamiento puede ejercer la condición de expropiar a alguien de un terreno. Entonces, si tiene estas facultades, también tiene la facultad de suspender esas licencias o esas aperturas o de cerrarla, que yo considero. Pero está tácito en la ley, porque esa es la parte. Pero, ¿qué artículo? Porque yo cuando lo busco... Este es el artículo 60. Cuando yo busco la ley y luego clausura y cierre, no hay. No, lo que pasa es que si este tiene, búscalo entonces en las jurisprudencias y en las leyes sectoriales, porque si este tiene la facultad para darle la autoridad para aperturar, la tiene también para suspender, porque no se trata de un cierre, se trata de una suspensión. Esa condición tendríamos que obtenerla por una decisión, que por eso es que yo digo, y óigame esto, se lo he pedido, se lo he dicho en alguna ocasión a Franklin Romero, se lo entregamos a nuestro querido amigo a Milkan en aquella época cuando fuimos regidor, de que aquí se requiere que se le dé apertura al segundo juzgado de paz en asuntos municipales, porque ese va a tener la responsabilidad como juez de todas las cuestiones municipales que se le asignen, aunque aquí por la ausencia está en primera instancia en condiciones de derecho administrativo municipal, pero lo correcto es que haya un juzgado de paz para asuntos municipales como lo tiene La Vega, como lo tiene Bonao, Santo Domingo, Santiago, y que nosotros, con la instalación del distrito municipal de La Peña, vino conjuntamente con el segundo juzgado de paz, que muy poca gente lo sabe, incluyendo abogados. Ahora, lo que ha faltado es ponerlo en marcha. ¿Se entiende eso? ¿Para qué? Ahora, lo que yo no me gusta es ver al alcalde en su propia persona salir del despacho, donde él tiene la autoridad para hacer una orden ejecutiva de suspensión sin que él tenga que enfrentarse personalmente a la persona indicada o afectada. Francia, escúchame que te interrumpa. Mira, yo estoy en la ley ahora, la tengo las dos abiertas acá, y en la ley de salud, la 42-01, en su artículo 53 establece salud pública, ¿verdad? Que los establecimientos industriales de trabajo que no cumplan con los reglamentos o que constituyan peligro, incomodidad o insalubridad para la vecindad serán clausurados. Cuando usted busca aquí en la ley de salud que pone la palabra clausura, le aparece nueve veces. Entonces, tú puedes ahí desglosar cuáles son las competencias que tiene salud pública. Ahora bien, cuando yo busco esa clausura dentro de la ley de la 166 de la ley municipal, no me establece esa función que tenga el alcalde y por eso le estoy advirtiendo siempre bueno como que estar dentro de la ley. Y que lo que establece la ley esté lo suficientemente claro porque si se crea el abrigo. No, lo que pasa es que el ayuntamiento tiene esa facultad dada de apertura, vuelvo y repito, es que debe de combinarlo con la condición de quien da el permiso. Ajá, ¿y quién da el permiso? Vamos a ver. Lo da en estos temas la alcaldía cuando se presenta la persona tanto a planeamiento urbano si es que va a construir, pero espérate, esos son los órganos que actúan en nombre del ayuntamiento por o bajo la dirección del alcalde. Pero entonces el planeamiento urbano tiene que emitir un informe. Entonces, antes, un momentito porque es el debido proceso. Pero la propuesta sería aquí que el planeamiento urbano vaya al lugar y le haga un informe al alcalde emitiendo la información que mire, este negocio ha incumplido con las normas y a partir de ahí se le notifica y entonces puede haber una suspensión. A usted es un tema de limpieza entonces debe de entrar un planeamiento. Entonces fíjate una cosa, no, cuando se trata de insalubridad tanto salud pública como decía Yaryan pero ornato y limpieza tiene la otra parte porque son órganos que actúan conjuntamente incluso la policía municipal lo que va es con la misma condición de la policía nacional en condición de protección con un policía y puede ir mixto. El alcalde bien puede pedirle servicios a la fiscalía para asignarle esos policías. Cuestión de que va a ser una inspección y que en esa inspección posiblemente se dé una condición de suspensión. Ok, viniendo a la pregunta del día entonces tenemos lo siguiente ustedes han estado abordando si el proceso o la manera en que el alcalde realizó este y otro cierre que hubo hace unos días está correcto. Es lo que quiero conocer si fue como lo hizo porque vuelvo y repito el alcalde debe desde su oficina obtener es decir otorgar esa autoridad mandándole la comunicación al departamento de ornato y limpieza si es por asunto de insalubridad y conjuntamente pedirle a salud pública que le acompañe porque el alcalde es el administrador del municipio. Ahora lo que yo no consigo es que sea Alex Díaz que se presente cuando tiene los órganos correspondientes para esos fines. Lo mismo debe ir la UGAN que es la dirección de gestión ambiental que es la UGAN para el municipio y oiga esto usted busque en la ley 6400 la actuación de medio ambiente en el municipio por tener este un gobierno debe ser conjuntamente con un inspector de la UGAN que es quien tiene la autoridad en el territorio municipal aunque sea una orden nacional se deben ajustar al territorio donde van a actuar no es cierto que el medio ambiente puede actuar por su propia cuenta por encima del ayuntamiento y por encima de la UGAN Bueno maestra entonces este caso se cayó por violación al debido proceso en todo caso en todo caso lo que queremos es que se regularice para que después no lo den el Pablo de la Gata a la alcaldía pero cuando tú te refieres el Pablo de la Gata que lo demás que le suban un recurso de amparo y luego entonces un tribunal le ordene verdad y le diga que abra entonces queda mal la autoridad del ayuntamiento Mira muchachos la pregunta del día que tenemos aquí Francis que acciones entiende la gente que debería de tomar la alcaldía para garantizar la limpieza y recuperación de espacios cuáles son las medidas qué es lo que hay que hacer para poder recuperar los espacios ustedes han planteado la normativa de cómo debe de hacerse es que ya existe una de las acciones sería clausurar que es lo que está haciendo el alcalde cuáles demás son las acciones lo primero es educar que se ha retrasado el proceso de educación ciudadana lo que nosotros intentamos en este espacio cada mañana es que orientamos a las personas y que la persona se haga autocrítica personal y realmente contribuya yo en Medellín quedé extasiado 28 años de tren de metro 28 años y lo único que le digo al guía pero explícame estábamos en la alcaldía de Medellín que es en Plaza Bolívar a donde está la Plaza Botero yo fui a ver porque yo quería ir a la exposición de Botero y te puedo decir que cuando nos montaban y se tiene 28 años yo le digo pero la verdad que se preocupan porque estos trenes estos vagones son nuevos parece ser que ustedes tienen un sistema de reposición dicen no son los mismos que cuando iniciamos lo que aquí ha habido es un cambio de actitud de la gente y cuando tú entras a esos pasillos de esa de esa estación la limpieza que hay ahí solamente se consigue con el mantenimiento que tiene porque vi varias personas limpiando ellos le dicen las escobitas y otros los mapeadores es que hay una población tepe tepe así nos montamos a recorrer Medellín para verlo el comportamiento cívico que tiene ese usuario y cuando nos metimos a donde eran la base de la guerrilla en la comuna 13 caminar la comuna desde arriba hasta abajo y compartir con eso es un espectáculo pero hay una decisión de resiliencia en la población y han entendido que la ciudad se mantiene limpia si nosotros que somos los consumidores generamos la basura no la ensuciamos ok en principio iniciamos con el tema de educación una población educada te mantiene una ciudad limpia y estamos hablando a nivel empresarial que se supone que el compromiso debe de ser mayor en sus propios espacios de lo menos que se preocupe el empresario local es de que de él le importa un carajo por lo que me ha dicho y ellos saben que somos cuates que somos parte yo he sido parte del comercio como profesional y si hay una responsabilidad siempre debe ser la de disponer en condiciones reales la basura muchos no lo tienen ustedes han visto como es que se comporta el trasiego de 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 cajas en la San Francisco todavía no logramos pero ya es un negocio pero ya es un negocio no yo me refería que muchos comerciantes aquí dueños de establecimientos lamentablemente se ocupan de esa parte hacia adentro hacia sus locales pero hacia afuera hacia afuera no vimos el caso por ejemplo del colmado que cerraron aquí frente al cementerio de que ok ellos hacia adentro de su local mantenían el orden de la limpieza pero entonces todo lo que salía de ahí botellas plásticos desperdicios de todo tipo ellos simplemente dejaban que el parque se atiborara y ellos también tenían responsabilidad de eso una corresponsabilidad una corresponsabilidad pero lamentablemente el usuario el cliente que se faja en el frente como decimos aquí popularmente se aplata beberse su cervecita y entre ellas se bebe entre 22 y 25 y la deja ahí es una responsabilidad del ciudadano que usa el espacio público porque ahí sí el ayuntamiento tiene la autoridad sin necesidad porque esa es flagrancia de delito el que tiene inspectores con una normativa que lo ampara sale a imponerle incluyendo que ciertamente Estados Unidos le impone al dueño del negocio a su frente la multa pero quien sabe quien carajo tiró eso ahí Francis mira hay un tema de educación yo se lo comunicaba al alcalde la avenida estamos en San Francisco de Macorís la avenida Eduardo Cunjar que no la conoce nadie por ese nombre sino la avenida de los Rieles tiene seis policías municipales cuidándola eso atención alcalde es un absurdo eso es insostenible no se sostiene no se sostiene porque tú tienes seis policías que deben estar en el parque ojalá que lo dejen hoy para yo grabarlo y mañana traerlo para que ustedes vean cómo es posible que en menos de un kilómetro o dos kilómetros de distancia tú tengas seis policías cuidando esa calle ahí no hay ni un kilómetro es lo que falta ahí es educación y yo le voy a presentar una imagen que le envié para que ustedes vean cómo va a cambiar la conducta y es algo de lo que yo he hablado hace muchísimos años en este programa miren eso ahí en esa calle que no sé cómo se llama no eso es aquí en San Francisco en el Capacito ahí había un vertedero improvisado miren pero ahí es la calle que cruza exactamente entre el liceo Manuel María Capillo y Padre Oreja están trabajando las fotos de Giovanni Paulino gracias a Giovanni pero miren ese lugar para la alcaldía tiene que ser el atractivo municipal señores claro pero miren miren eso antes había un vertedero improvisado desde aquí fue que lo hicimos pero yo estoy harto de hablar de eso Allison Allison se bajó ahí en un paseo igual sucedió en la villa en la villa había un vertedero improvisado ¿qué hicieron? lo pintaron lo pusieron bonito y la conducta de la gente cambió porque yo aquí he planteado pero no de ahora lo hiciste en la Guasuma lo hicimos en la Guasuma porque es algo científico no fui yo como lo inventé es que científico está científicamente demostrado que cuando el entorno cambia cambia la conducta lo que tú dices es así porque incluso hasta en la misma empresa existen en mercadotecnia estrategias de transformar el comportamiento cuando tú construyes un edificio ¿y a quién se le ocurre tirar de qué papelito hay? eso es un crimen cuando tú construyes un edificio que en principio fue tu morada comercial y no reconstruye la mentalidad de la gente va a ser el mismo desastre y se va a distorsionar incluso el comportamiento con la infraestructura oye en un lugar tan bonito y este personal comportándose y con este uniforme todo eso la gente lo va a tú sabes qué es lo que pasa que en la diplomacia los protocolos son los que indican el comportamiento de las personas cuando tú vas a un lugar tú observas el comportamiento hay personas que no tienen en sí mismo un comportamiento adecuado y son estridentes porque le resulta chocante que él tenga que tomar un modo de tomar el cubierto de tomar el vaso todas esas cosas influyen ahora basta con que tú establezcas el protocolo del lugar y todo entonces estamos hablando del tema de educación de crear educación crear las condiciones de esos espacios del propet pero también vea como que Omar y bueno y nos lo aclarará como que menciona si él viene hoy fue que se le descargó el teléfono ayer miren muchachos para que nos aclare también porque vea que Omar decía que son iniciativas del ayuntamiento yo veía al equipo del propet trabajando pero no lo dirá cuando esté aquí en unos minutos porque hay una agricultura y hay en otros lugares y la calidad de los murales también hay que ver si fue gestionado por la alcaldía o por el departamento ah bueno eso sí quien es el propet aquí quien representa el propet quien es el del propet aquí para que nos nos diga esta iniciativa Omar no lo dirá viene para acá no pero que Omar es de espectáculos públicos del ayuntamiento yo quiero que se mantenga como no y que traiga el presupuesto también